Bueno, ahora le damos la palabra entonces a David Sauri, de la Universidad de Barcelona. Buen día, buenos días. Habitualmente no tengo el español ni el portugués como lenguas originales de uso cotidiano, pero creo que me voy a defender bastante mejor en español que el portugués. Primero de todo, muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda. Y decir que a mí me gustaría abordar el tema de la tensión entre justicia social y justicia ambiental desde una perspectiva no tanto de conflicto, sino desde una perspectiva más bien de cooperación. Explorar un poco qué se puede hacer en este sentido y seguir también una línea, quizá, como se ha comentado anteriormente en la conferencia del profesor Swindelow, una línea más reactiva, perdón, una línea más proactiva que reactiva. Intentemos anticiparnos un poco a los problemas. Y me gustaría abordar este tema utilizando el ejemplo que he estado trabajando en los últimos años, que es el ejemplo del turismo de masas. El turismo de masas que es, por una parte, una victoria, si se quiere, de la clase trabajadora de ganar el derecho a unas vacaciones y a un periodo de relax, etc., pero que al mismo tiempo puede generar bastantes impactos ambientales. No hay una tensión por ahí. Es un ejemplo que creo yo bastante interesante de tensión entre los dos tipos de justicia. Un poco de contexto. En estos momentos también se ha comentado varias intervenciones anteriores. Nos están vendiendo un poco el apocalipsis ambiental para las próximas décadas. No sé si ha sido el príncipe Carlos que ha dicho cien meses, nos quedan, no sé, bueno, cosas de este estilo que saben que son muy populares. Pero lo que a mí me asombra es que, si nadie no lo remedia, vamos a tener que hacer frente a retos tan brutales como el clima o como la falta de agua o la destrucción de la biodiversidad, con el mismo sistema económico que en gran parte ha sido responsable de estos males. Esto me parece bastante asombroso. Pero, como ha dicho un teórico cultural marxista americano, Fredrick Jameson, parece que es más fácil imaginar el fin del mundo que no imaginar el fin del capitalismo. Parece que podemos conceptualizar muy bien el fin del mundo, pero el fin del capitalismo nadie se atreve a pensarlo. Y esto un poco me hace pensar que el capitalismo es un sistema que, antes de dejar que acabemos con él, pues acabará él con nosotros, en cierta medida. Bien, esto un poco lo traigo a colación en relación a lo que yo creo que también forma parte de esta visión apocalíptica del futuro que desde distintos medios nos están, digamos, nos están insistiendo, que tiene que ver un poco con lo que ha pasado en las últimas décadas en relación a las conquistas sociales de, no toda, por supuesto, pero parte de la población mundial y, sobre todo, parte de la clase trabajadora mundial. Conquistas sociales, por ejemplo, el tema de las vacaciones, el tema del turismo, que yo creo que son conquistas sociales muy relevantes, pero que, evidentemente, como he dicho antes, pues pueden tener sus problemas. Y en relación al turismo, el año pasado estuve en lo que es quizá la conferencia más importante de turismo del mundo que se celebra en Berlín. Y allí hubo varias ponencias y comunicaciones muy interesantes sobre el futuro del turismo a escala global, ¿no? Y, bueno, ahí salió un poco de todo, ¿no? Aparte de frivolidades como el turismo espacial o el turismo virtual, etcétera, etcétera, o de cosas extraordinariamente preocupantes para mí, como el llamado turismo ecológico, los viajes a la Antártida, etcétera, etcétera. Hay otro dato que me llamó mucho la atención y es que se calcula que para el año 2025 habrá mil millones de personas en China, en India, en Rusia, Brasil y otros países emergentes que estarán en disposición, como dicen los economistas, tendrán disposición a pagar por estancias turísticas y por, digamos, poder pasar vacaciones en destinos turísticos, etcétera, etcétera. En estos momentos el flujo mundial del turismo es aproximadamente de 700 millones de personas al año, por lo tanto estamos hablando de en 15 años añadir mil millones de personas más a esta actividad, ¿no? Esto creo que a nivel social es una conquista importante, la posibilidad de que haya más gente que pueda disfrutar de vacaciones y que pueda disfrutar del turismo, pero que inmediatamente nos hace suscitar las preguntas lógicas, ¿no? ¿Dónde los vamos a meter? ¿Qué tipo de infraestructuras vamos a construir? ¿Qué espacios tendremos que transformar? Etcétera, etcétera. Una respuesta a esto sería, sin duda, el discurso encubierto que en gran parte maneja, digamos, el movimiento ambientalista más del establishment, ¿no? De todos estos argumentos de que, miren, el planeta ya está superexplotado, no podemos asumir estas cifras, no podemos asumir que haya tanta gente que quiera viajar, que quiera hacer turismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes se van a quedar sin esta actividad, ¿no? Hagan otras cosas las que sean, ¿no? Esta respuesta, por supuesto, es, en mi opinión, elitista, antidemocrática y totalmente inaceptable, ¿eh? De derecho, ¿eh? Y más cuando se han ganado, ¿eh? Porque el sistema no ha regado otra visión ideológica de estas conquistas sociales, es que ha sido el sistema que permite, ¿eh? Con esta historia de la creación de riqueza, etcétera, etcétera, que la gente pueda hacer determinadas cosas cuando es, en gran parte, o son en gran parte las luchas sociales las que han conseguido estos beneficios, sino todavía estaríamos con niños de diez años trabajando en las fábricas europeas, como pasa todavía en partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, me parece importante tener presente que esto es un hecho social fundamental. Pero no nos resuelve el problema de cómo vamos a afrontar, cómo vamos a gestionar todos los impactos que supondrá crear centros turísticos de masas capaces de albergar a todas estas personas, ¿no? Y si hemos de crear estos centros, y ahí me voy a meter en un terreno muy resbaladizo, en lo cual probablemente no tendré, digamos, mis argumentos serán débiles seguramente, pero a mí me parece que esto se puede hacer, se tendría que hacer con el mínimo impacto socioambiental posible, y tendría que pasar un poco por la planificación, ¿no? Volver a la idea de la planificación de los desarrollos turísticos, principalmente de los destinos turísticos de masas, ¿no? Y hay ejemplos en el mundo de destinos turísticos de masas que pueden ofrecer algunas pistas, no todo evidentemente es bueno, positivo, etcétera, etcétera, pero hay algunos casos que pueden ser interesantes de valorar para este futuro, para toda esta gente que tiene o que quiere practicar esta actividad, y se merece, por supuesto, practicarla, ¿no? Yo he estado trabajando en los últimos años en el caso de un núcleo del que es quizá el núcleo turístico más importante del Mediterráneo, que es el núcleo de Benidorm, en la provincia de Alicante, que quizá han oído hablar, y el caso de Benidorm es una historia muy interesante, porque es un núcleo pensado, planificado y desarrollado para el turismo de masas, desde finales de los años 50, con lo que es el primer plan de urbanismo moderno de la historia de España. Es una oferta turística que tiene algunas características interesantes, está basada en primer lugar en hoteles, no en residencias, casas, etcétera, etcétera, en un modelo urbano vertical, que permite un poco la concentración de la población en parte en un mínimo espacio, y es un modelo de gran éxito social, ¿no? Porque lo que ha permitido Benidorm y otros casos ha sido que la clase obrera europea, desde los años 60, haya podido disfrutar de vacaciones relativamente asequibles en un entorno distinto al lugar de residencia, ¿no? Y el modelo de Benidorm también es interesante porque se trata de un desarrollo local, no han habido grandes multinacionales hoteleras en Benidorm, sino que ha sido el propio municipio, capitales del propio municipio, los que han emprendido este desarrollo endógeno del sector hotelero, y que han podido formalizar el sector, ¿no? Y Benidorm es un caso que también es interesante porque personas nada sospechosas de connivencia con el sistema, como el sociólogo Mario Gaviria, o antes también Eric lo ha citado, el teórico urbano francés, Ampil de Ferrer, hablaban de Benidorm en términos bastante logísticos, ¿no? Y también hemos estado estudiando un poco el tema de la gestión del agua, ¿no? Y es un modelo bastante eficiente de gestión del agua y aquí aprovecho para, digamos, reivindicar que palabras como eficiencia o como ahorro o como conceptos de este estilo no deben ser necesariamente apropiados solamente por un tipo de discurso económico. A mí me parece que tenemos que romper un poco con esta imagen de que ciertos conceptos solo son válidos para ciertas teorías económicas. La palabra eficiencia puede ser utilizada en otros ámbitos, bueno, en otras perspectivas o paradigmas económicos. Volviendo al tema del agua, pues Benidorm es un núcleo compacto con un nivel de pérdidas muy bajo. Estamos hablando de eficiencias del sistema de distribución del agua del 90 al 92-93%, es decir, nos acercamos al límite físico. La especialización en hoteles permite economías de escala, servicios comunes, menor gasto de turista por habitante. Y Benidorm también tiene, durante los años ha desarrollado un pacto con el sector agrario de las cercanías, por el cual hay un intercambio de agua de distintas calidades, una cosa que ha llevado muchos años pactar, pero que se ha conseguido mediante el cual hay agua de una calidad menor a la potable, pero que sirve para regar y que los regantes de las zonas próximas pues aprovechan y a cambio ceden agua limpia a la ciudad. Evidentemente, no todo es maravilloso, hay muchos problemas, el impacto visual de la densificación de la verticalidad es evidente, hay banalización arquitectónica, hay un cierto ambiente de problemas de convivencia, de ruido, joliganismo, etcétera, etcétera, y por supuesto que se puede hacer mucho más en la gestión del agua por parte del sector hotelero. Pero me parece que este ejemplo es interesante en el tema del turismo de masas, pero también es un ejemplo de un tipo de turismo que está crecientemente en cuestión en España y en otros lugares, y está atacado por todos los fentes, intervenciones como estas de Benidorm. Por un lado, se responsabiliza de haber destruido la costa española, lo cual no es cierto, quien ha destruido la costa española ha sido los sistemas urbanos dispersos de chalets, ligados a promociones como la práctica de ciertos deportes, etcétera, etcétera, y los mismos sectores hoteleros turísticos se quejan, diciendo que es un modelo obsoleto, que debe superarse, y que debemos ir hacia un turismo de calidad, lo cual, esta expresión de turismo de calidad también me pone los pelos de punta, porque implica apostar por cosas como el golf o los puertos deportivos, de, bueno, esto sí que no podríamos en absoluto sostenerlo. En conclusión, a mí me parece que si queremos justicia social, debemos satisfacer estas demandas que irán surgiendo, y sobre todo insistir en que los discursos apocalípticos han de asumir que hay derechos democráticos ganados con muchos esfuerzos que se deben promover, y asumir que habrá repercusiones ambientales, pero yo creo que aquí es importante avanzarse por parte de los sectores sociales más comprometidos, cooperar, negociar, apostar por la planificación, y marginalizar en lo posible, apartar del lugar central de la toma de decisiones al mercado, utilizar otros mecanismos para avanzar en estos casos. Y me vienen a la memoria algunos ejemplos que creo que en el pasado, sean para satisfacer las demandas de las clases populares, han venido, se han desarrollado en el mundo, por ejemplo, casos como hablaba también con el profesor Swingedow esta mañana, un caso que a mí me interesa mucho, aunque no leo alemán, pero me interesaría mucho explorar, que es toda la dimensión ambiental de lo que se llamó Viena la Roja, la ciudad de Viena en los años 20 y 30 con un programa de renovación urbana muy comprometido, muy socialista, vivienda pública, espacio público, servicios de salud, de educación, etc. O también, ya en mi ciudad, en Barcelona, el ejemplo de la colectivización de la compañía de aguas durante la guerra civil, y el hecho de que la compañía colectivizada por un sindicato anarquista, de los que se ha vendido la imagen que violaban monjas, mataban curas, etc., etc., pues lo que hizo fue aumentar de tal manera la eficiencia y la equidad de la distribución del agua en Barcelona, que cuando la empresa volvió a sus propietarios tras la victoria de Franco, pues hay documentos que, en letra pequeñísima, y por supuesto de una manera extraordinariamente escondida, hablan de que, al fin y al cabo, la gestión revolucionaria del agua en Barcelona supuso avanzar en ciertos campos que con una gestión empresarial convencional no se hubiera podido conseguir. Por tanto, yo creo que hay ejemplos que quizá deberíamos recuperar, que quizá haya maneras, seguro que es muy difícil y muy complicado, de intentar, vía cooperación, y sobre todo, siendo proactivos, intentar, digamos, trabajar esta tensión entre justicia ambiental y justicia social. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David.